Con la llegada de la noche, nuestros jóvenes amigos decidieron acampar, pues caminar a la intemperie no parecía plato de buen gusto. Joder que bien hablo, hostias. Y en ese momento, a W, el joven de Andorra con acento ruso, se le ocurre llamar por el móvil a su amigo Onof en busca de ayuda. Veamos que sucede a continuación. ¿Qué ha dicho? Era Joaquín Almonia, mis contactos se han transformado en gente popular de los noventa de vuestro asqueroso país. Bueno compañeras, vamos a dormir y mañana veremos lo que hacemos. Yo os puedo arropar tranquilamente. Y así, a la mañana siguiente, comienza nuestro capítulo de hoy. Si eso luego os echo unos chistes. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué? ¡Despierta! ¡Que el imbécil este no está! ¿Qué imbécil? Pues W, ¿quién va a ser? ¡Ah! Es verdad que no me acordaba que estábamos en Cuenca. ¿Pero quién estábamos en Cuenca? ¡Venga, vamos a buscarle! Venga, te busca por ahí, que yo me voy por aquí. En cinco minutos, ven aquí. ¡Vale! 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 ¡Uy, un lago! ¡W! ¡Qué gilipollas, macho! Bueno, pues voy a aprovechar y me voy a asear en este lago de miel. ¡Mierda! ¡Hola, Albania! ¡Estoy defecando! ¡Melissa! ¡Ya lo he encontrado! ¡Ya lo he encontrado! ¿Pero qué haces, desgraciado? ¡Pasa, tú no defecas! ¿Qué? Podrías habernos dejado una nota o algo, ¿no? Que nos habíamos preocupado. Vaya, ¿te has preocupado? Quizá a lo mejor quieras decirme algo, no sé. ¿Tienes algún sentimiento de amor extraño por mí? No, no, es que estamos aquí perdidos y mientras estamos todos mucho mejor. ¿Y eso qué es? Pues esto es un mapa que me he encontrado antes. A ver, déjame ver, que nos pueda ayudar. ¿Pero este mapa? No os vais a creer lo que he visto. ¿Qué pasa? He visto un monstruo del Doom. ¿Cómo dices? Un monstruo del Doom. ¿Cómo dices? Y lo más increíble es que era en 2D. Eso es evidente, Melissa. Los monstruos del Doom eran en 2D. ¿Pero cuál era? ¿Ese que era una bola gigante que escupía otras bolas? No, no, un cacodemonio, no. Era ese que se parecía a un hombrecito marrón sin ropa. Coño, Melissa, a lo mejor era un negro desnudo. No, no, no. Ya sé cuál dice. Tú dices ese que era un cabronazo que te arañaba y lanzaba bolas también. Sí, sí, ese que hace... ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Qué pasa? ¿Cómo dices? ¿Qué pasa? ¿Cómo dices? ¿Y tú dónde has aprendido a hacer ese ruido? Si tampoco lo he hecho tan parecido. ¡Pero no! ¡Pero no lo haces! ¡Pero no lo haces! ¡Pero no lo haces! ¡Pero no lo haces! Parece que lo hemos perdido. ¡Corre! ¡Vaya! ¡En este planeta hay coches! No, pero este coche no, es de este de allí, este es un coche de mierda ¡Vamos! Mi madre era una gran panatera este tipo ¡Juece me diálogo en agua! Aquí va el chiste ¿Qué es lo contrario de Meteorito? Saca platita ¡Juas juas, me parto el fuet!